En el camino a la grandeza, existen muchos riesgos. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos un puente mágico para cruzar. No voy a dar un paso en la nada. Sé que lo lograrás. Ok, te caíste. ¿Pero fue algo tan malo? ¡Sí! De Disney y Pixar, unidos. ¿Aún tienes la soga, verdad? Sí, la tengo. ¡Gracias!